Geomagic Control X 2020 Service Pack 1 Inspección de comando de línea Esta primera demostración muestra el flujo de trabajo simple de abrir Control X e importar un escaneo usando solo la línea de comando. Simplemente proporcione la ubicación de la aplicación Control X y la ubicación de los datos de escaneo del objetivo. La segunda demostración muestra de manera similar la importación de un conjunto de escaneos en Control X usando solo la línea de comando. Esta vez, sin embargo, se puede abrir primero un archivo de proyecto de Control X existente. Simplemente agregue la ubicación del archivo del proyecto CX para usar este flujo de trabajo. La última demostración lleva todo un paso más allá y ahora demuestra la creación de un archivo de informe utilizando solo la línea de comando. Esta vez, el usuario proporciona la ruta a un archivo de configuración. Este archivo de texto fácilmente editable contiene la ubicación de los datos medidos, el archivo del proyecto CX, así como las opciones de informes y la ubicación para guardarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!